La iniciativa siempre tienen que poner las autoridades y por allá buscar algunos apoyos, o sea, es una parte de la gestión que tienen que hacer las autoridades. Claro, volviendo a la competencia del día de ayer, ¿en cuánto tiempo llegaste, Max? Ah, bueno, el día de ayer, gracias a mi preparación de ya bastante tiempo, pude mejorar ampliamente mi marca en 2 horas 22 en esa ruta, superando mi marca del año pasado, que era de 2 horas 27. Claro, desde el kilómetro 15 me parece que va solo, ¿no? Ah, bueno, sí, esa era una estrategia mía, ¿no? Porque yo, también uno tiene su estrategia, entonces, esta vez mi estrategia fue salir desde el inicio, ¿no? A un paso, a un paso, o sea, rápido, rápido. Ya. Y ya yo, yo estaba preparado, como me vengo preparando todos los días en doble horario. Claro. Yo confiado en mi preparación, entonces, ya yo salí, entonces, ya, yo esperaba si me aguantaba o no, precisamente, no me aguantaron. Hasta el kilómetro 15, me acompañaron, ya, después, me fui solo, para la última parte, o sea, toda la ruta, unos 42 kilómetros. Claro, de esta competencia, más allá de la competencia, de los atletas que vienen de nivel como de Huancayo, y lo más atractivo, me parece, también son los carros, ¿no? Los sorteos. Bueno, sí, como la carrera es muy conocida, ya tiene participación a nivel nacional, también a nivel internacional, incluso tuvo un cubano, pero los más fuertes vienen de Huancayo, ¿no? Como ya es conocido en Puna y Huancayo, siempre están en la pelea por los maratones. Entonces, sí, precisamente, atletas reconocidos como Raúl Machajobá y Ronald Pauca. Remigio y Huamán, ellos estuvieron presentes, pero yo, con mi preparación, pude salir adelante. Sí. Ya, por otro lado, también bastante, también me llama a esa maratón, a que participen bastante gente, son los carros, ¿no?, que se llevan. El sorteo. En el sorteo. ¿Alguna vez pudiste ganar, no? Bueno, sí, en una oportunidad la gané, esa vez no la gané en la carrera, pero sí, me traje el premio mayor, pero es, es, el sorteo es factor fuerte, ¿no?, como lo dice. Claro, y, y el carro es este, esa vez que ganaste cero kilómetros como, como lo hizo, ¿no? Bueno, sí, el carro sí, definitivamente es cero, ¿no? Pero, eh, hasta ahora yo lo tengo así, conservadito todavía. ¿Ya puede conducir o todavía? Sí, he debido a aprender rápido, para poderlo traer. Ah, ya lo, lo trajiste desde, desde aquí, para esa, esa oportunidad. Pues sí, el tercer año consecutivo que la ganó, en el 2015 también la había ganado, y son cuatro veces que ya la gano. ¿Para quién dedicas este triunfo, Max? Bueno, sí, este, siempre dedico a mi familia, que me ha apoyado bastante desde el inicio, nunca me ha dado la espalda, y a mis compañeros, ¿no?, de acá, del grupo, que ahora seguramente están descansando, porque fuimos a participar, eh, todo el grupo. Y también siempre agradecer a, a los entrenadores, ¿no?, gracias a ellos también, a entrar a este deporte, me ha acogido, y él, he aprendido de ellos, y luego he recibido con ellos. Correcto, conocer un poco a, a Max, eh, Belisario, ¿de dónde es Max? Ah, bueno, eh, algunos, muchos ya me conocen, yo soy natural del distrito de Coata, ¿no? Eh, ¿allá viven tus padres por ahora? Bueno, sí, mis padres viven allá. Eh, Max Belisario, ¿cuántos años ya? En edad. En edad, sí. En edad, sí, 34 años. 34 años, ¿y cuántos, cuántos años ya corriendo? Eh, en esta disciplina ya voy, desde los 25, ya un promedio de 6, 7 años ya. Eh, al inicio empecé como, solo como... ¿Como aficionado? Aficionado, pero hace más, será como 5, 6 años que ya, como élite. Eh, claro. Eh, ¿tiene familia Max Belisario, o solo todavía por ahí? Bueno, sí, ha comprometido, pero aún no forma todavía una familia. Correcto, Max. Ahora, eh, ¿qué decir de esta competencia de Virgen de la Canela, porque es una de las reconocidas de, del Perú? ¿Te gustaría que se desarrollen competencias como estas aquí en la región de Puno? Bueno, sí, como su nombre mismo le dice de la, de esta Maratón Virgen de la Canela, que es muy reconocido. Y es la mamita Virgen de la Canela, que es de Puno, ¿no? Claro. Pero, precisamente, eh, tengo entendido de que, en sus inicios, se ha llevado a cabo, acá en Puno. Claro. Entonces, no sé por diferentes motivos que, no lo conozco muy bien, se lo llevaron para equipa, y hoy en día es, ¿no?, bastante conocido esta Maratón, y tiene bastante afición, vienen de muchos sitios, ¿no?, porque es conocido a nivel nacional, y a nivel internacional también lo conocen ya. Claro, sería bueno que se desarrolle esta competencia, ¿no?, aquí en Puno. Sí, aquí en Puno nos hace falta una competencia, sí, porque no, 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 no la tenemos de esa categoría, ¿no?, una competencia. Carraspe este se desarrolla, ¿no?, pero maratón, ¿no? Sí, la Maratón, no, aunque sí, sí podría darse, porque en muchos lugares donde hay, eh, en la misma altura se da, hasta en más altura. Claro. Yo siempre voy a participar y se organizan las maratones, sí es posible organizarlas. Sería el llamado, en todo caso, a las autoridades, ¿no?, para que puedan, digamos, echar una mirada a ese lado y organizar una maratón, ¿no? Bueno, desde luego, sí, la iniciativa siempre la tienen, tienen que poner las autoridades y por allá buscar algunos apoyos, ¿no?, o sea, es una parte de la gestión, ¿no?, que tienen que hacer las autoridades. Claro. Bueno, volviendo a la competencia del día de ayer, ¿en cuánto tiempo llegaste, este, Max? Ah, bueno, el día de ayer, gracias a mi preparación de ya bastante tiempo, pude mejorar ampliamente mi marca en dos horas veintidós en esa ruta, superando mi marca del año pasado, que era de dos horas veintisiete. Gracias.